Mata a un niño de un disparo en confuso incidente en Carnaval de Santiago. Si eres nuevo en este canal suscríbete, activa la campanita para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que ocurre hoy en día. Un niño de 12 años de edad falleció este domingo en la emergencia de un centro de salud privado de la ciudad de Santiago, luego de haber resultado herido cuando supuestamente un miembro de la Policía Nacional realizó un disparo en medio de las Celebraciones del Carnaval El menor fue identificado como Donali Martínez y según testigos se encontraba junto a su padre observando el carnaval desde la acera en la avenida Las Carreras, esquina calle Mella cuando se produjo un incidente supuestamente por música alto. Volumen donde intervino la policía Santiago Matías conocido como Alofoque dio su opinión sobre este hecho, esta fueron la palabra de él. La familia destrozada porque la familia de ese policía que mató a ese niño el día de hoy también va a coger lucha, se va a sentir muy mal porque hay un pariente que por una situación que se sale de control, que deberían haber entrenamientos, entrenamientos especiales para la policía, miren donde se pierde una vida y mira donde un joven policía va a tener que ir preso y muy mal preso señores. En una actividad cultural como es el carnaval, donde va toda la familia, que hace ese tipo de policía ahí, los llamados topos, los llamados fuerzas especiales, di que buscando una bocina, di que una bocina, por una bocina hay un niño muerto señores, un niño meritorio que me han dicho, que estudiaba, que iba para torneo de matemáticas, ahí perdimos un ciudadano bueno, ahí perdimos un futuro matemático, un futuro programador, y del otro lado se perdió un policía que también es joven, mal entrenado, mal pagado, que ahora va a coger lucha también en prisión. Se perdieron dos vidas hoy y dos familias también están destrozadas el día de hoy. Yo nunca he visto un policía en este país, nunca he visto un policía. Yo nunca he visto un policía en este país, nunca he visto un policía en este país, nunca he visto un policía en este país,